Es el mismo le estoy levantando, pero no hay de esto, pero no hay de los otros. Háblame de mí, chau. Messi, voy a extremo derecho y el coronel es delantero, pero no hay nada más, tiene que patear la bolilla y el metió gol. Sin embargo, el extremo derecho es como más difícil, Martín, güey. Oye, di que, la verdad, di que hola, guapo, me dijen, aquí. ¡Eh, qué diablo, man! ¿Qué es lo que vos quitas? ¿Ah? ¿Bos quitas, qué es lo que es? Yo tengo 18 años, ¿qué es lo que es hoy? Ah, por ahí yo soy famoso. Ven en este. Yo estoy quitando todo. ¿Vos quitas, cuidado con ese chico que me quita, eh? Con ese roso, con ese padre, ¿está bien? Llevan una, una cayó, faltan dos. Eh, sí, este, Messi es mejor, pero... Ronaldo es el mejor, papá. Oye, y Ronaldo tiene como ciento y pico partido menos, más que Messi. Y porque tiene algunos golecitos, es que... Y eso, oye, escúchame, que Ronaldo se metió en la liga saudita, algo mucho antes que Messi. Cuando Messi, cuando Ronaldo va a ganar ahí en la liga de camello, eso sabe. Messi jugaba en el PSG, que es una de las liga top que jugaba a Champions. Oye. Respeto, guacho, 10 años. Sol... Hasta corazón, no me mandan, no. Sol. Sí, Sol Francete. ¿Cómo estás? Claro, bro, es que me acerco a Dios. Claro, vamos a conseguir hoy, a hacer un aire de memoria, hermano. Pero, segundo, mira, tú que ya sabes, pues, que cosa te enseño un chingo. A ver, ajá. ¿Cuántos títulos ha ganado? Escúchame, ¿cuántos títulos ha ganado Ronaldo en los últimos dos años? No sé decir. Ninguno. Y Messi ganó el Balón de Oro, ganó el Mundial y ganó dos Copa América en los últimos tres años. Ganó también, hizo de un equipo de MLS que estaba último en el ranking, o sea, en su liga, hasta el primero ahora. Y se, y se está convirtiendo casi mente en el máximo goleador. Chepa, ¿no? Chepa, eso sabe jugar, mira. ¿Tú crees que hay de la...? No, yo no estaba de culo, pero mucho menos que estaba uno contigo, hermano. Eso no, cero y diez. Denle, mi gente. Tú estás loco, no compares eso con... Lo que sea, lo que dicen que Messi es mejor, de una de mejor, denle ahí. Es que René ganó. René le gana a Messi en placa de oro en YouTube. Ay, ¿por qué tiene la placa? Pues malo. Pues bueno, papá. Pues malo hoy. La menga se le gana a Messi. Oye, al otro. Pero, Messi ganó dos Copas de América. Fue y tiene ocho Balones de Oro. Sí. Y un Mundial también. ¿Y por eso hay mejor? Claro, Messi, Ronaldo también su selección ha llegado a ganar una Eurocopia. Una Euro y ya. Ya, ya se puede. Una Euro que prácticamente la no fue regalada, porque el equipo del que le tocaban era una poquera de equipo. Como Gales, un equipo que no, nada, no juega. Como, ¿qué más era? Pero con los equipos mierda. Ninguno de los top de América, de Europa, ¿vale? Total. Es que Messi es mejor, loco. En tu sueño Messi es mejor. ¿Tú qué? Que gané ocho Balones de Oro posible. Me quita, no tiene cinco. ¿Y el Messi cuánto tiene? Ocho tiene, Messi. Quítame, cinco. Ah, bueno. ¿Por tres cositas? ¿Por tres cositas? Ay. Ay, 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 ay. Yo me llamo, je, 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 Harrison. Ya, yo me tengo cuatro, loco. Se me meten cuatro. Yo no lo sé. Je, 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 Harrison me llamo yo. Me llamo, me llamo, boludo. Yo me llamo, boludo. José... Ya, me llamo, montado. Yo... Yo ya, infinite. Oh, encore noch verdad.